La cuarta finalista de Miss Universo es... ¡República Dominicana! Un excelente trabajo, República Dominicana. Estamos muy orgullosos de ella. La tercera finalista es... La segunda finalista de Miss Universo es... ¡Dios mío! ¡México y Brasil! ¡Dios mío! ¡México está ahí! ¡México! ¡México! ¡Covid! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.